síguenos en instagram los del bloques red en tiktok los del bloques radio aquí en youtube comparte comenta suscríbete que a los 100k son 500 dólares by jermyn no lo que pasa es que discúlpenme los radio oyentes los radio escucha no se nace anoche tú usted sabe el cuento del pan que habla el mago que dijo que yo voy a hacer que el pan hable el mago dice yo voy a hacer que el pan hable como que tú vas a hacer que el padre si tú va a ver agarró el pan lo metió en un vaso de agua y lo sacó y el tipo dijo pero está el pan está hablando o sea exacto me voy un saludo para el chiri intocable que está en sintonía con nosotros ustedes no lo invitan me dicen no lo invitan esta semana ustedes me han dicho que no quieren que él venga no la semana que viene porque no me traiga el chiri diablo mira mentira el chiri no te llevas ese jose un palomo no yo no estoy igual que ustedes eso fue de ir con una vez que no le no mira lo que pasa con él lo que pasa con el chiri es que vamos a hacer una invitación especial para él porque viene un proyecto que él va a sacar hoy exactamente una música nueva es claro un video musical entonces ya le toca la semana que viene con dios mediante tenemos hoy tenemos juego tenemos juego hay un clásico juego de cartas que se llama cars against humanity correct ese es un juego de humor cruel ok entonces en qué consiste yo tengo una serie de preguntas aquí en mis cartas y yo voy a hacer la pregunta cada uno de ustedes tiene 10 posibles respuestas la puedo ver y si pueden verla pero no decirla pueden verla pero no decirlo yo tengo dos vacíos como dos vacíos tiene dos vacíos porque yo te de no porque las dos vacíos para tú inventártela no 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 espérate tiene que ser lleno ay yo tengo una vacía tú tienes una vacía revisen si tienen vacía ay yo tengo dos toma toma no pucho pero de verdad toma pucho me la hice yo tengo una es que se pegaron se pegaron una y una se salió una y yo una es que se pegaron pues tenemos que leer papel sí pero no la vean todavía no la vean todavía ok no no la vean al punto ok ok fuertísima la que yo me va a quitar miren de qué trata miren de qué trata vamos a ir ok esto trata de lo siguiente yo voy a hacer la pregunta y ustedes tienen 10 posibles respuestas ustedes me van a dar su respuesta a esa pregunta yo la voy a leer sin saber de quién es cada respuesta y la que yo considere o más ingeniosa o más chistosa o más cruel una de esas tres es la que va a ganar y cuando yo la lea esa que yo digo esta fue la que ganó ustedes van a revelar quién la dijo ok tienen 10 vamos a ver si hacemos una ronda o dos rondas vamos a hacer una de ensayos una de ensayos no una de ensayos no vamos a tirar vamos a tirar vamos a tirar vamos a ensayos ensayos tanto que tu ensayas aquí está déjame barajarlo déjame barajarlo para ver la primera pregunta viene concéntrense ok dice así estás consciente de que tu mejor amigo es raya estás consciente de que tu mejor amigo es raya y ustedes me tienen que dar la respuesta que complete esa pregunta estás consciente de que tu mejor amigo es vayan me pasando boca abajo vayan me pasando estás consciente de que tu mejor amigo es raya y dame jose la tuya estás consciente y dame jose la voy a barajar para no saber de cuál es cuál y dice así estás consciente de que tu mejor amigo es el trasero de topopoy jose lawho estás consciente de que tu mejor amigo es el diablo jose la弟 jose laobe estás consciente yo sé quien dio ese de que tu mejor amigo es mami jorda durísima la amo cuidado Y estás consciente de que tu mejor amigo es Mi trasero pelú A mí la que más me gustó fue El trasero de Topo Point ¿De quién era ese? De quién era Ok, llévame Quédate con esa Déjala ahí, déjala ahí Ok, vamos con la segunda Siempre gano Dice así ¿Por qué lastimo a todo el mundo? ¿Por qué lastimo a todo el mundo? Esa es la segunda pregunta Ustedes me van a decir ¿Por qué lastiman a todo el mundo? Vamos a ver Vayan dándomela la respuesta ¿Por qué lastiman a todo el mundo? Dame el de la que tú tengas Porque esto es al azar ¿Por qué lastiman a todo el mundo? Hay una que pegue pero la digo ¿Por qué lastiman a todo el mundo? César, falta tú Ahorita esa es la que más me gusta Porque así es la vida ¿Por qué lastimas a todo el mundo? Bien Entonces las respuestas Son las siguientes ¿Por qué lastimo a todo el mundo? Porque le di a la novia de mi amigo Ey, no Eso fue como personal Ay, pero está profundo Eso fue como personal ¿Por qué lastimo a todo el mundo? Por los granos Eso fue yo, mi amor Diablo, está fuerte ¿Por qué lastimo a todo el mundo? Porque envío nudes Ey, hijo Y por qué lastimo a todo el mundo Por el patriarcado Yo tuve que hacer lleno Ok ¿Por qué lastimo a todo el mundo? Porque le doy a la novia de mis amigos Eso fue Ale ¿Quién tiene esto? Ale Bueno, Ale Bueno, César Eso fue me lo dio pucho Por el patriarcado se escuchaba mejor El de los granos estaba mejor El de los granos estaba mejor El de enviarnos estaba mucho mejor Estaba chulo Porque le envió mucho Estaba fino Veo la siguiente Dice ¿En qué estará pensando Leonel Fernández Ahora mismo? ¡Ay, mi marido! ¿En qué estará pensando Leonel Fernández Ahora mismo? ¡Ay, ay, ay! ¡Esta es mi! La primera que ha llegado ¡Ay! ¡Gané! ¿En qué estará pensando Leonel Fernández Ahora mismo? ¡Tú estás loco! Vamos a ver ¿Cuáles son las respuestas? La voy a barajar Y dice así Eres loco ¿En qué estará pensando Leonel Fernández Ahora mismo? En la estupidez humana ¡Ey! ¿En qué estará pensando Leonel Fernández Ahora mismo? En Carlos Durán ¡Ay, ay! ¿En qué estará pensando Leonel Fernández Ahora mismo? En cometer un crimen ¡Ey! Sí ¿En qué estará pensando No, no, no Leonel Fernández Ahora mismo En una noche de pasión Con el pachá ¡Ay, qué! Ganó eso ¡Eh! ¿Qué es eso? En verdad El que ganó fue cometer un crimen Es que en verdad las tres están correctas ¿Y por qué no puede estar No lo está pensando ¿Por qué no está pensando La estupidez humana? No, no está pensando ¿En cometer un crimen? No, no está pensando En una noche de pasión En una noche de pasión Acuérdate que quede risa Porque el 8% Dice así Sí ¿Cuál es tu secreto? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Tienen que ponerme De esas que ustedes tienen ¿Cuál es tu secreto? ¿Cuál es tu secreto? What is your secret? Viene una. Viene dos. Ey, José no tiene ningún punto. Viene tres. Cállate. Vamos a ver si el gana ahora. Vamos a ver si el gana ahora. Dice así. ¿Cuál es tu secreto? Me gustan los transsexuales. ¡Ay, santa! ¿Cuál es tu secreto? Lo tiene chiquito. ¿Cuál es tu secreto? Se le moja la canola. No, eso es Ale. Ale o César. Ese eres tú. ¿Cuál es tu secreto? Sigue siendo virgen. Ey, están buenas todas. Están buenas todas, pero la que más a mí me gustó es que lo tiene chiquito. ¿Quién lo tiene chiquito? ¡Sí! ¡Eso es mi secreto! Ey! ¡Cállate! Mira, cualquier parecido a la realidad es coincidencia. Atención producción. Eso fue Dios que me lo mandó para que lo declare aquí. Yo sigo siendo Willis en Puyo que puse él. No, pero eso no te lo digo. Ah, pero se moja la canola. No, no. Pero Willis es de dónde. ¡Ale! ¡Ale! ¿De dónde? ¿De atrás? De atrás. De todo. ¿Y a quién se le moja la canola? ¿A quién lo puso? A José. Mi amor, yo puse transexuales. ¡Ah! ¡Se le moja la canola! ¡Eso es mi secreto! Ah, no se le moja. Adición producción. Tranquila. Cuando Puchó pregunta, ¿quién lo tiene chiquito? Jeremy dice yo. Cojan ese corte. Sí, sí. Es el corte. Es el corte. Ok. Mira, pues en sucio. Pónganle el corte de que le moja la canola. Siguiente. Ah, miren esto. Ay. Lo tiene chiquito. ¡Yo! Dice así. Cuando yo sea millonario, haré una estatua de 50 pies conmemorando Raya. ¿Qué tú vas a conmemorar con esa estatua de 50 pies? Ay, pero Puchó, yo tengo dos blancas más. ¿Tienes dos blancas? No sabía. O coge... You're so fucking stupid, bro. Hola, I'm talking about... Hola, I'm talking about... Vamos a ver... ¿Qué ustedes van a conmemorar con esa estatua de 50 pies? Vamos a ver... Dice así. Ay, ay, ay. Cuando yo sea millonario, haré una estatua de 50 pies conmemorando un mondongo. Cuando yo sea millonario, haré una estatua de 50 pies conmemorando el racismo. Eso está como real. Eso está como social. Cuando yo sea millonario... Eso está como algo político. Haré una estatua de 50 pies conmemorando mi papá Barrigón. Esa es la de Botero. La de Botero, Puchó, en Colombia. Cuando yo sea millonario, haré una estatua de 50 pies conmemorando la pandemia. Y el que más me gustó fue el papá Barrigón. Gracias. Nada más él. Nada más él. Esa tú sabías que era del... José va ganando. Tú sabías que era del... José no me tiene una. Pero, ni que va ganando. ¿Qué es eso? Jeremy tiene dos. Jeremy va ganando. Yo, I don't win in pressure. Es chistoso. Dice así. Es una... ¿Qué es eso? ¿Qué me provoca peos incontrolables? Ahí está. Ahí va. Vamos, Jeremy. Vamos a ver. ¿Qué te provoca peos incontrolables? Vamos a ver. Porque yo voy mucho. La verdad. Oye, esta la tiene que ganar José porque no la... Vamos a barajar para yo no ver. Y dice así. Ay. ¿Qué me provoca peos incontrolables? La pipí de gato. Qué asco. ¿Qué me provoca peos incontrolables? Entregar... El qué, el qué, el qué, el qué. Ese ya ganó ese. Entregar al chiquito. Eso fue este. Eso fue José. Eso fue este. Ok. Ese fue... Ese fue yo. ¿Qué me provoca peos incontrolables? Maldito fresco. Una vida triste. Oye, ahora... Bárbaro, bárbaro. ¿Qué me provoca peos incontrolables? Una MILF. ¿Qué? Una MILF. Una MILF. Una señora. Una señora. Una madre. Ah, pues te digas que no saben. ¿Qué me provoca tú? No, no fui yo. Pero digas que no saben. ¿A quién le provoca peos incontrolables entregar al chiquito? A mí. ¡Ah! ¡Ah! Eso fui yo. Entregar al chiquito. Producción. Ese es corte, por favor. Ese es el corte. Ese es el corte. Ese es el corte. Mira, los cortes son... Puchos preguntas, nosotros respondemos. Exacto. Exacto. Ese es el corte. Y colaboración todo, por favor. Tú no aceptes. Ok. ¿A qué es que huele? ¿A qué es que huele? Pero lo comparte y coge más light de lo que tú aceptas. Déme la... ¿A qué es que huele? Tu primer millón. Tú me estás amando. ¿A qué es que huele? ¿A qué es que está oliendo? ¿Qué? ¿A qué es que huele? ¿A qué es que huele? ¿A qué es que huele? Deme las respuestas. Ahí está. Deme sus respuestas. ¿A qué es que huele, José? Dame tus respuestas. ¿A qué es que huele, José? ¿A qué es que huele, Montaña de Riusa? Sí, lo que pasa es que mientras se van acabando las respuestas, menos sentido tienen. Pero eso es parte del juego. Ok. Dice así. ¿A qué es que huele? A un vibrador. Ey. Ey. Ah, no traiga eso. ¿A qué es que huele? A la marcación abdominal. Eso huele. ¿A qué es que huele? Al mundo del arco iris. ¿A qué es que huele? A vómito. Ganó vómito. Gracias. Qué risa. Tú ve que él sabía que era de gale. ¿Por qué? Yo no sabía. No, de verdad, pucho. Estoy ganando y a usted le duele. Viene la siguiente. Yo no cojo por el chiquito como usted. Una cena romántica. Estaría incompleta sin... Ay, mi madre. Ay, yo gané. Una cena romántica. Yo gané. Estaría completa sin... Yo gané ella. Ah, todos ganados. Bueno, pues no gané. Dice así. Si hay una mejor que la mía, perdí. Vamos a leer las respuestas. Y dice... Una cena romántica estaría incompleta sin... Un trío. Es verdad. Chulísimo. Rico. Una cena romántica estaría incompleta sin... Pero usted se hizo un trío. Tirarse un gas apestoso. ¿Qué? Eso tiene que ser. Eso puede ser. Una cena romántica estaría incompleta sin... Memes. Oye, ahora... Y una cena romántica estaría incompleta sin... Correr en cuero por la 27. Ganó correr en cuero por la 27. Tú eres muy tramposo. ¿Quién corre bien por la 27? Tú. Mira, ha hablado. Los talentos de él. Ahora. ¿Cuál era el tuyo, Guillermo? Tirarse un poco apestoso. Un gas. Un gas, sí. Dice así. Quedan dos, ¿verdad? Quedan dos, ¿verdad? Llegó Yaritza. Quedan dos. De la primera ronda. Dice... Tiene que avisarme. No soy doctor. Pero estoy seguro de que lo que... De lo que estás sufriendo es de... No. No soy doctor. Pero estoy seguro de que lo que estás sufriendo es de... Vamos, taca, taca. Que aquí ya le coge por el chiquito. Y a José le gustan los transexuales. Es verdad. Ah, pero yo lo de... Pero espérate, José, espérate. ¿Qué es eso? Yo tengo una duda. Yo tengo una duda. José. Los transexuales se ven físicamente como mujeres. Pero tienen algo de hombre. Y eso es lo que yo me cojo. O sea, a ti no más te gusta lo de hombre. Exacto. ¿Puedes ser físico de una mujer? ¿Pudiera ser? Ah, bueno. Así puede ser que me gustan las mujeres. Ay, me, ay, me te tripea. Ay, me, estás muy buena. Ok. Ok. No soy doctor, pero estoy seguro de que... De lo que sufres es de... Coquetear. Oye. Ale. 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 No soy doctor, pero estoy seguro de que lo que sufres es de... Un sugar daddy. No soy doctor, pero estoy seguro de que lo que sufres es de... Los puertorriqueños. ¿Cómo así? ¿Cómo así esta vaina? No soy doctor, pero estoy seguro de que lo que sufres es de... ¿Y quién posee los puertorriqueños? Ser discriminado. A mí me tripeó un super... Un sufrido. A mí me tripeó el coquetear. A mí me tripeó coquetear. Coquetear. A mí no. Es verdad. Ya. Ya. Eh. Hola. Mira, mira, mira. Dame un beso. Mira. Beso. Beso. Coquetear. Beso. Coquetear. Coquetear. Pero gané de esto. Bocalo el número al video. Es verdad. Yo número así. No quiero coger. Oíde. Para los beso a Yarisa. La última de esta ronda. Eso es diferente. Dice así. Yo respeto. Oye. Si te gusta Raya. Es porque eres liceísta. Ya denme la última. Exacto. Oye, tú sí ves tramposo. Si te gusta tal cosa. Es porque eres liceísta. Vamos a ver. Es porque eres tú. No es por la noche. Dice. Si te gusta el dembow. Es porque eres liceísta. Es verdad. A ella le gusta el dembow. Si te gusta. Darle una tabana a un diputado. Es porque eres liceísta. Exacto. Exacto. Si te gusta. Utilizar la violencia. Es porque eres liceísta. No, no, no. Y si te gusta. Hacerte rico. Es porque eres liceísta. La que más me gustó. Darle una tabana a un diputado. ¿Quién fue? Qué duro. ¿Fuede tú? Claro, manuísta. Ay, ay, ay. Claro. Me toco un disparate juego. Viene. El ganador. Viene la segunda ronda. Ay, hay segunda ronda. Ay, ay, ay. Sí, sí, sí. Viene la segunda ronda. Ay, ay, ay. Vayan cogiendo. En estos momentos. Estamos en una cabina, eh. Vayan cogiendo, voy cogiendo. Mira con los cabos. Pero no a tu vista. Oh. Vayan. Vayan viendo si no. Vacillo, tengo. Está a mi orden, pero no a mi gusto. Vacillo. Vayan viendo si están. Vacillo. Son, no, son diez. Vacillo. Ay, me tocaron muy bueno. Cuánto. Tengo cuatro, cinco, seis. Toma, seis, man. Vamos. Tres, man. Tengo seis. Pa. Cuánto hay ahí? Cuánto hay ahí? Tres, yo tengo. Cuatro. ¿Cuántas tú tienes? Dos. Pierdían, tres. Pucho, y esa vena tan larga. Tengo seis. ¿Cuántas tú tienes, seis? Seis. Yo nomás tengo tres. Revisa ahí. Tengo cinco. ¿Cuántas tú tienes, tres? Vamos a venir a demandar pa' acá con este nombre. José, ¿cuántas tú tienes? Tres más tres, seis. Ve a ver si hay cuatro. Yo nomás tengo cinco. Yo nomás tengo siete. ¿Cuántas tú tienes, cinco? ¿Cuántas tú tienes, Álex? Tengo diez. Me faltan tres. ¿Te faltan tres? Me falta uno. Ya, yo estoy completa. Tres, y a ti te falta uno. Ay, tengo. Ah, ¿por qué? Ah, no. Ya, viene. Pregunta. Y todo. Dice así. En la nueva película de Robertico, Manolo Zuna descubre... En la nueva película de Robertico, Manolo Zuna descubre... Ya tú sabes. Viene, viene la respuesta. ¿En la qué? En la nueva película de Robertico, Manolo Zuna... Ay, 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 no me, no me, no me, no me, no me. Deme, Jeremy, deme, Jeremy. Toma. En la nueva película de Robertico. Qué cura me dio de eso. Vamos a ver, vamos a ver. Entonces, ahora estoy barajando las respuestas. Maldito sí que vale. Dice. En la nueva película de Robertico, Manolo Zuna descubre un peo hediondo. En la nueva película de Robertico, Manolo Zuna descubre... Que tiene cólico con diarrea. En la nueva película de Robertico, Manolo Zuna descubre... Mis genitales. Y todo. En la nueva película de Robertico, Manolo Zuna descubre... Una teta. Está reñida, pero... Está reñendo la teta. Dámelo el premio. A ver, que me dijo, yo te lo dije. Yo te dije. Pero se ha saltado. Yo te dije que él te iba a matar. Esta tiene una mente cochambrosa. Eh, ¿cómo así, Manolo? Sí, tiene una mente cochambrosa. No, es lo que... Esa tiene una mente cochambrosa. Yo voy a renunciar de aquí. Aquí no me da mi valor. Y Jeremy no fue cada uno. Ok, dice así. Yo pegué dos. La nueva temporada de tu novela favorita se titula... La nueva temporada de tu novela favorita se titula... Y todo. Y todo. Toma aquí. Gracias. La nueva temporada de tu novela favorita se titula... No tengo la culpa. César, falta tú. De ser el número uno. Mierden esta, César. Y no tengo la culpa. Pero César, es que aquí es por tiempo. Esto es el Nobel Poppy. ¿Y qué pasa? Por eso es... Dice así. La nueva temporada de tu novela favorita se titula... La menstruación. La nueva temporada de tu novela favorita se titula... Cien limpia vidrios. La nueva temporada de tu novela favorita se titula... Moisés Alcés. La nueva temporada de tu novela favorita se titula... Beber agua del inodoro. Y la que más me gustó fue la menstruación. A nadie le dio risa. 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 A mí me dio risa también. Exacto. No le dio risa. Pero gané. Pero mira cuánto ya te engañaron. Dice... Hombre, no me importa. 50% de los matrimonios terminan en... 50% de los matrimonios terminan en... Divorcio. En divorcio. No está esa. Dame. No, no la vi. César, falta tú. 50% de los matrimonios terminan en... Vamos a ver. No me dio risa, en verdad. Pero eso era. No, vamos a barajarlas. Vamos a ver. Y dice así. Reunión. 50% de los matrimonios terminan en... El sujeto. Oye. Es verdad. Oye esa vaina. 50% de los matrimonios terminan en... Embarazo no deseado. Es verdad. 50% de los matrimonios terminan en... Leche. Sí, es verdad. Qué asco. 50% de los matrimonios terminan en... Ver a mi papá llorando. Sí, están toditas correntas. Están toditas correntas. Pero la que más me gustó a mí... Leche. Es embarazo no deseado. Es verdad. Leche fue... Pero ha tenido risa, ¿cuchó? Leche fue... ¿Quién puso eso? Cuchó, tu situación. Gracias. A la que más me gustó fue el sujeto. Ahora... Porque esa era más real. No, no, no. Esa era más real. Pero no era el más real. No teníamos una invitada aquí. Él es chique. Él es chique. Él es chique. Él es una invitada que lo dijo. Él que dio más risa fue el leche. Él que lo dijo. Leche. El que dio risa fue el que él dijo que ganó. Que él es el vaina. Que a usted de los Nobel Popper le gusta discutir mucho. ¡Ingemioso! Exacto. De los Nobel Popper le encanta estar discutiendo. Pero fue él que ganó. Pues Ale que ganó. Sí, pero a aquel le encanta estar discutiendo. El César es. No, no, no. El que discute... Falta de respeto. De mí te deja esa leche. No, yo voy a hablar con Luis. Agarra tu leche y te vas. No, no, no. Mira, este programa de risa... ¿Quién está escuchando esto? Que ingenioso. ¿Quién? 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 Mira tú, inmunológico. ¡Jol, cállate! Dice así. Vamos. No me lo van a creer, pero yo mangué con... ¡Ay! No me lo van a creer, pero yo mangué con... Si no gano esta, me quito el nombre. Ay, ay, ay. Pues voy buscando un nombre. Vamos, Diablo. Diablo, ¿cuánto duran? Vale. Ale y César, ¿con quién mangaron? Vamos a ver quién mangaron cada uno. Dice así. Aparte de cosas. No me lo van a creer, pero yo mangué con... Omega... Omega el Fuerte. No me lo van a creer, pero yo mangué con... Leonel Fernández. Exacto. Ok. No me lo van a creer, pero yo mangué con... A los fo... Ok. ¿Y qué fue? No me lo van a creer, pero yo mangué con... Los aguiluchos. A los fo... ¿Qué lo puso Jeremy, no? Hay tres correctas. Yo quisiera saber ahora. Porque le voy a dar premio a los tres. Me gustaron las tres. Van a tener un punto los tres. ¿Quién mangó? Pero si yo no tenía nombres. No, no importa. Bárbara. Pues tú estás ganando. ¿Qué es lo que tú estás ganando? No importa. ¿Quién de ustedes mangó con Omega el Fuerte? Yo. Jajaja. 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 Estás buscando... Estás buscando mi baño, mi botella. ¿Quién de ustedes mangó con a los fo... Yo. Jajaja. 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 ¿Cómo fue todo? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Él me llamó a una reunión y yo fui mangué igualita. ¿Cómo llevó a negar esta oportunidad? ¿Antes o después del choque? Antes. Por eso fue que chocó, quedó loco. Jajaja. 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 ¿Por qué mamá está llorando? Ey. Jajaja. Este puede ser cruel. ¿Por qué mamá está llorando? Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Vamos a ver por qué su mamá llora. Viene el Día de la Madre por ahí. El domingo. El domingo. Y mañana vamos a celebrarlo aquí. El Día de la Madre. Ay, sí. ¿Para dónde vamos mañana? No, para aquí, para el programa. Nada más. Ok, dice así. Dice así. ¿Por qué mamá está llorando? ¿Por qué mamá está llorando? Porque no se le paró. Jajaja. A ella no. A ella no. Jajaja. ¿Por qué mamá está llorando? Por el humo de la juca. Oye, eso. Es guapé. ¿Por qué mamá? Es guapé. Es guapé. Yo estaría llorando por eso. ¿Por qué mamá está llorando? Por mi vida sexual. Ese soy yo. Mi mamá lloró por eso. Y ¿por qué mamá está llorando? Por una explosión. No. ¿A dónde fue la niña luego de la explosión? Ok. Yo quisiera saber... ¿A quién fue que no se le paró aquí? A mí. No se le paró Jeremy por qué. No tengo ese problema. Pero eso no tiene coherencia. Y tu mamá lloró por eso. Mami llora. Mi mamá quiere un buen futuro para mí. No, pero está divertido. Ok. Ese es el... Si no gana él, siempre se hace un maldito... ¿Por qué terminó? Tienes que hacer récords de clase. ¿Por qué terminó tu última relación? ¿Por qué terminó tu última relación? ¿Por qué terminó tu última relación? ¡Eh! Dice... ¡Ay, santo! Por los rabacucos. ¡Ah! Es que son precos. ¿Por qué terminó tu última relación? Por un fetiche de pies. ¿Por qué terminó tu última relación? Por los negros. Suele pasar. Por un negro. Ay, mira. ¿Por qué terminó tu última relación? Esto no fui yo. Por agitar a un bebé para que deje de llorar. Valver. Bueno. Estoy confuso aquí. No, tú sabes cuál te dio más rico. Pero... Yo sé. ¡Ingenioso! ¿Por qué terminó tu última relación? Por un negro. Por un negro. ¿Quién puso negro? Yo. Yo no puse nada. Pero qué... Diablo. Pero este con Ale... Realmente fue por los rabacucos. Porque los rabacucos... Eso es más ingenioso porque... A nosotros... ¿Por qué terminó tu última relación, José? Por agitar a un bebé para que parara de llorar. Eh... César, ¿por qué terminó tu última relación? Por toxicidad. No, no, no. De la que tú pusiste. ¿Por qué terminó... ¿Por qué terminó tu última relación? Por los fetiches de los pies. De los pies. ¿Y tú por qué terminó tu... Los rabacucos. Fue en ellos. Ellos contó esos videos, sí. En ellos que acaban conmigo y mi belleza. Esa está aquí, pero... Como no la encuentro, la voy a decir de boca. Ay. Cuando Carlos Durán... No está grabando un video... ¿A él le gusta? Cuando Carlos Durán... No está grabando un video... ¿A él le gusta? Ay, José. José ni sabe. Ay, ay. ¡Polo! ¡Polo, polo! Eso está muy mal. Ok, vamos a ver. Es mal. Esa es mi jefe. Mi jefe. Cuando Carlos Durán... No está grabando videos... A él le gusta... La agenda LBGVT. Pa' ver a quién me invitaba. Ni pa' ver. Cuando Carlos Durán no está grabando videos... A él le gusta... El día... No, espérate. Esa era una pregunta. Esa era una pregunta. Ya la puso. Bueno, vamos a ver. Dame otra. Dame otra. El próximo libro de la revolución. Vamos a ver, Carlos Durán. Te dio una pregunta sin querer. Dame, dame, dame otra. Cuando Carlos Durán... No está grabando videos... A él le gusta... Ok, déjame barajarla. Cuando Carlos Durán... No está grabando videos... Así, así. A él le gustan los gays. Sí, pero todo como que tiene que ver. Todo está como de gay. ¿Qué le pasa? Esto lo fui yo. ¿Qué le pasa? Él es caro hétero, cuidado. Cuando Carlos Durán no está grabando un video... A él le gusta... Un enano. No, no. Cuando Carlos Durán no está grabando videos... A él le gusta... Un grupo de haitianos. ¡Un grupo de haitianos! Él graba con... La realidad. Cuando Carlos Durán no está grabando un video... A él le gustan los gays. ¿Quién reveló eso? César. Yo lo dije. Lo siento, Carlos. No va más para donde es Carlos. De todo el mundo no van. Ellos van a más donde hay dinero. Ok, dice... Y nunca ganan. No, porque nosotros vamos a hablar. ¿Cómo perdí mi virginidad? Con piquetes en los ojos. ¿Cómo perdieron su virginidad? ¿Cuántas quedan? ¿Cuántas quedan? ¿Moral o física? ¿Quedan cuatro? Ya tú no tienes... Dice así. Pero moral, sí. ¿Cómo perdí mi virginidad? Cuando choqué con un motoconjo. Ay, Dios mío. Pero ¿cómo fue? ¿Quedó el tal? Qué bendita. Hay gente que pierde su virginidad montando bicicleta. Sí. ¿Es verdad? Con el sillín. Sí, es verdad. Es verdad. ¿Cómo perdiste tu virginidad? Por pantalones apretados. El día... José. ¿Cómo perdí mi virginidad? Por mi masculinidad frágil. Y todo. Ahí está. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, carajo! ¿Cómo perdí mi virginidad? Por un perro vira lata. Eso fue Jeremy. Obligado fue Jeremy. ¿Quién perdió su virginidad con un perro vira lata? Jeremy. Yo. ¡Ja, ja, ja! Ahora. ¿Quién perdió su virginidad cuando lo chocó un motoconjo? Ay, yo. ¿Cómo fue eso? Signo que yo lloré. Cuando fui a mi casa y llegué, también lloré allá abajo. Ahora, ¿quién perdió su virginidad por unos pantalones apretados? Yo. ¡Obvio! ¡Obvio! ¿Y quién perdió su virginidad por tener la masculinidad frágil? Yo no quería decirlo. Lo sabíamos. Seguimos. Ok. Dice. Cuando yo sea mi presidente, crearé el ministerio de... Aquí está. Cuando yo sea... ¿Cuántas te quedan? Ya no me quedan más. Le falta una. Le queda una a cada uno, ¿no? ¿Verdad? Sí. César, tú tienes muchísimas. ¿Y todo eso? ¿Le queda una a todo el mundo? No, no, no. Sí. ¡Te pidió más! ¡Diablo! ¡Qué tramposo! ¡Diablo! ¡Qué tramposo! Pero una más. Una más tenía él. Pero ya, ok. Tiene dos más. Ya tengo dos. Sí, pero falta una ronda. Sí, falta una. Ahí es un tramposo. Cuando yo sea presidente, crearé el ministerio de... El olor a pañal sucio. Cuando yo sea presidente, crearé el ministerio de los hombres. Amén, amén. Ey, no hay. No hay. Cuando yo sea presidente, crearé el ministerio de... Esperas hasta el matrimonio. Bueno. Bueno. Cuando yo sea presidente, crearé el ministerio de... Mi tiempo. Ganó el ministerio de los hombres. ¡Los hombres! Hay que hacer un ministerio de hombres en realidad. No hay. Y la última. Dice así. Toma, pues imagínate. ¿Cuál es la opción? A mí me gustan los... No, no, no. Toma. Ay. No, esta tampoco. Pero muy freco. Una dura, una dura. Vamos. Una dura, la última. Dice. Estamos usurrando una dura. Una dura. Una dura, una dura. Ose, en el celular, como siempre. Ose. Bien frío, una dura, bien frío. Ah, ¿te falta una hojita? Sí. Yo no tengo. Toma. Y de verdad es que yo digo el celular que no lo estoy usando. Ok, déjame buscar una dura. Ten. Ay. Todavía. ¿Qué le traen los reyes a los niños malos? ¿Qué le traen los reyes a los niños malos? A los niños malos. Ahí, eso pegó. ¿Qué le traen los reyes a los niños malos? Carbón. Y dice así. A ver, la niña va a no carbo. Esposas de policía le traen los reyes a los niños malos. A los niños, pero Dios mío. Santa, no, no. Niño malo, de verdad. Frigidez le traen a los niños malos los reyes magos. Frigidez. Que no funciona. Frigidez. Frigidez, frígido. ¿Qué le traen los reyes a los niños malos? Tu hermano el rato. ¿Qué le traen los reyes a los niños malos? Los reyes magos no existen, ganó el rato. ¡Esa! Ok, vamos a colchar. Pero es el tramo porque él tiene el pelo de la vaina. Él tenía dos repuestas. No, vamos a colchar. Vamos a contar ahora. Ya no cuento de nada, yo perdí. Yo perdí y ya. ¿Cuántas tú tienes, Jeremy? Yo tengo dos. Yo no voy a jugar. Jeremy tiene dos. Un, dos, tres, cuatro, cinco tiene Jeremy. Aquí está en uno tramo. ¿Cuántas tú tienes, Ale? Yo tengo pal. Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. César, déjame contar. No se vale poner de la que él tenía. Yo no puse de la que yo tenía. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete y ganó Ale. ¿Y por qué tú no has contado de José? Tiene dos. Ah, no es que José. Pues tiene dos. A mí mezcla. Ganó Ale como siempre. Ah, pero mira la combinación que dice ahí. ¿Qué dice? Sí, léelo. Ah, no, leo. No. Ven, yo lo leo. A los toques, mi papá barrigo.